Bien, bueno, mira, quiero que hablemos puntualmente hoy de una duda que mucha gente tiene y es acerca de cuando se hacen trabajos de gimnasio, si conviene para los corredores, hablando de los corredores, hacerlos antes o después de correr, ¿sí? En esos días en que tenemos esas dobles sesiones o un trabajo partido con parte de gimnasio y parte de rutina de trote, ¿qué es lo más conveniente y por qué? Lo que yo le aconsejo a mis alumnos siempre es que hagan primero el fortalecimiento. Lo que hacemos nosotros es empezar con el fortalecimiento, es lo primero que se hace, eso de alguna manera nos obliga a llegar ya calientes al trabajo. Centro, el principal, que para nosotros es el hecho de correr, por un lado, y por el otro generamos un efecto que se llama transferencia, que es las fibras reclutadas durante el ejercicio de fortalecimiento se aplican directamente al ejercicio en las que las necesitamos. Si nosotros vamos a nadar, entonces hacemos primero el fortalecimiento y es muy común. De hecho, los primeros deportistas que empezaron a emplear este tipo de transferencia fueron los nadadores, entre ellos los rusos que tenían su... o la antigua Unión Soviética tenían un gimnasio justo al lado de la piscina y después complementado por los demás países. Y los ciclistas de pista hacen exactamente lo mismo. Tienen un gimnasio en el velódromo, primero calientan, primero hacen el trabajo de fortalecimiento y luego sí van a su entrenamiento principal, que para algunos es o nadar o montar y en nuestro caso, como dicho sea de paso, aplicarlo para correr. Ese efecto de transferencia se realiza inmediatamente y no es necesario hacer un trabajo intenso o un trabajo fuerte, simplemente terminar el trabajo de fortalecimiento y salir a correr para hacer que se genere el efecto. Si el entrenamiento de fortalecimiento es muy fuerte, lo recomendado obviamente es salir a correr suave, no vamos a entrenar muy duro en el fortalecimiento y salir a correr muy duro porque eso sí sería contraproducente. Bien, estamos hablando entonces de salir a correr lo más rápido posible para los que son triatletas, sería como una transición, ¿no? Como entrenar una transición, dejar el gimnasio y no volver a casa, ducharse, cambiarse y al rato salir, sino tratar de salir ahí mismo. Obtener hecho el triatlón, justamente, uno de los efectos que se genera con el fortalecimiento antes de salir a correr, es un cansancio muy, muy, muy similar en los cuádriceps al que se genera en la bicicleta. Cuando uno sale del gimnasio y sale a correr, quienes hacen triatletas, me van a dar la razón, se siente muy, muy parecido a cuando uno se baja en la bicicleta de competencia y sale a correr, que es como las piernas hinchadas, como una sensación de que flota uno diferente, la secada es diferente. Y ese efecto es obviamente adaptable a cualquier persona, uno se acostumbra a eso y cuando viene la carrera y se baja en la bicicleta a correr, la verdad es que ya no lo siente. Perfecto. Cuando dijiste en un momento que la idea no era matarse en esa sesión de running, sino hacerle algo más tranquilo, en general, si bien cada caso es particular, pero en general a tus entrenados, ¿cuánto le recomendás correr en kilómetros, en esa sesión después del gimnasio? Es que depende, depende. Habrá los principiantes a los cuales apenas se les sugiere salir a correr dos, tres, máximo cuatro kilómetros. Y están los maratonistas o triatletas a los cuales se les puede conseguir un entrenamiento de hasta 20 kilómetros después de una sesión corta, de fortalecimiento de una sesión no muy fuerte. Esto es, digamos, no es una regla que no se pueda mover, no son unas distancias o unos tiempos en el gimnasio que no se pueda mover. Todo es susceptible de cambio y de adaptación a la persona a la cual estoy entrenando. Entonces, si es una persona que tiene, por ejemplo, mucho tiempo, que no va a tener ningún problema, no tiene afán de llegar al trabajo, tiene afán, no tiene toda la mañana, pues va a ser un entrenamiento un poquito más tranquilo, más largo. Se le puede sugerir unas pausas importantes en el trabajo de fortalecimiento en sí. Y si es una persona que no tiene mucho tiempo, pero que tiene que hacer el trabajo de fortalecimiento, se le sugiere un entrenamiento muy corto, muy intenso, con una corrida adaptada al tiempo que tenga. La verdad es que al no entrenar nosotros, deportistas profesionales, los entrenadores, debemos hacer este tipo de adaptaciones. Obviamente, saliendo de un ideal, de un ojalá todos pudieran hacer esto, pero la realidad y tú lo vives y en una conversación que tuvimos hace un rato, tú lo ves, la realidad del deportista mantener es otra, es tener hijos, es tener trabajo, entonces el entrenador tiene que ser muy laxo en las adaptaciones a sus necesidades. Para ir redondeando, un detalle más, Will, hablamos de las ventajas de hacer el entrenamiento de fortalecimiento primero y luego el entrenamiento de trote, en este caso puede ser de ciclismo, de natación. ¿Hay alguna ventaja en hacerlo al revés? O sea, ¿sirve para algún caso puntual? Claro, digamos, hay casos en los cuales se quiere generar una hipertrofia mayor en algunos deportistas que, por ejemplo, no tienen masa muscular, deportistas que se están lesionando mucho precisamente por su falta de masa muscular y necesitan ganarla. En ese momento el entrenamiento de fortalecimiento se vuelve el entrenamiento principal y lo otro se vuelve apenas como vaya y normalice corriendo o caliente corriendo, caliente sobre la bicicleta y luego al trabajo principal de fortalecimiento. Son casos puntuales en los cuales, como te decía, o necesitamos una hipertrofia o venimos de una lesión y estamos trabajando justamente la zona que estamos recuperando o estamos evitando. Donde no necesitamos una masa muscular mayor salvo a que excepciones de deportistas que realmente la necesitan, cuando trabajamos al contrario, trabajamos primero el fortalecimiento y luego correr. Pero como te dije, son adaptaciones que se tienen que hacer según el deportista y obviamente no hay una norma fija establecida que si no es así, no sirve, no. Perfecto. Creo que quedó más que claro. Entonces, como quedó muy claro, y me parece que esto suma muchísimo a la audiencia del canal, te voy a proponer, si no te molesta, en algún otro momento de la semana o la semana que viene, te volvemos a llamar para otro tema puntual donde podamos resolver este tipo de dudas, para lo cual, si estás de acuerdo, vamos a dejar acá abajo la consigna para que... Sí, entonces vamos a dejar la consigna aquí abajo para quienes quieran dejar alguna consulta puntual para Will, para futuras charlas, aquí abajo tienen la caja de comentarios habilitada para eso. Nada más, entonces por hoy Will, te agradecemos mucho tu tiempo y te vamos a volver a molestar entonces en algunos días más con algún otro tema de estos. Claro que sí, cuando necesites, con mucho gusto, aquí estaré. Dale, muchas gracias.